¡Muy bien! 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 Mundo me vaya para siempre este mundo para alejarme de mi ser tan querido Soy un deseo, al Dios supremo yo le pido Un imposible, pero sé que es tan profundo Que se transforme en un aire y vuelve a meter A la que en días ganurosos deberán de vos Bajo mis sombras, descalones en mis paisajes Cuadra boca, que lo oculte, que lo quiera Que los gurinses con la ronda me cercaran Y lo ofrecieran cumpliendo una promesa Y grave en sus nombres, con su cuello en mi corteza Con cuchillos me tallaran Y cuando tropece mi madre de un carpintero En vez de muertes, se te dije hacer gritanza Para estar junto a mis amigos en las famosas Unos cordillones y un regial, llámame ese muro Que se transforme en un aire y volverme a enterar Para que en días ganurosos deberán de vos Bajo mis sombras, descalones en mis paisajes Cuadra boca, que lo oculte, que lo pierda Que los gurinses con la ronda me cercaran Y lo que sea, cumpliendo una promesa Y grave en sus nombres, cual recuerdo mi corteza Con cuchillos me tallaran Y cuando tropece mi madre de un carpintero En vez de muertes, se te dije hacer gritanza Para estar junto a mis amigos en las famosas Una por Dios y un regial Se llama mi acero En vez de muertes, se te dije hacer gritanza En vez de muertes, se te dije hacer gritanza Para estar junto a mis amigos en las famosas En vez de muertes, se te dije hacer gritanza